El objeto de la visita es ver el montaje del viaducto Casarna, de la pasarela Casarna, aquí, que es una parte emblemática, importante por su tamaño y su dimensión, en un proyecto europeo en el que llevamos trabajando varios años, el proyecto de Erbidea, un proyecto transfronterizo, junto con Guipúzcoa y Pirineos Atlánticos, que permite dar continuidad a la red Eurovelo, una red que viene del norte de Europa y el objetivo es que al final llegue hasta Portugal. Un proyecto que permite, al final, que está pensado, bueno, tanto para caminar desde luego, también para ser ciclable, familias, jóvenes, para todo tipo de personas, una apuesta dentro de ese turismo sostenible en el que estamos trabajando. En concreto, en Navarra, de lo que se trata en esta ocasión es de incorporar algo más de 60 kilómetros nuevos en el trayecto entre Vera y Pamplona, y más concretamente se trata de unir las rutas ya existentes del Vida Soa con las rutas del Plaza Ola. Si hasta ahora teníamos, antes de Erbidea, 55, creo que kilómetros entre las dos rutas, ahora con Ederbidea, cuando termine todo el proyecto de Ederbidea, incorporaremos 60 y tantos kilómetros más, con lo cual, fíjense la dimensión del tramo ciclable que tenemos, más de 120, en torno a 120 kilómetros ciclables, de aquí dando continuidad hasta Pamplona, que además, en su momento, pues permitirá planificar la continuidad de Eurovelo con el Camino de Santiago y unir ya con otras comunidades autónomas y demás. Interesante la acción concreta que tenemos aquí, el viaducto de la pasarela de Casarna, una obra que creo que es ejecutada por la Quita Construcciones, algo más de 220.000 euros. Gracias. 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 Gracias.